A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. La de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial. De la Asociación de Educadores Veragüenses A.E.B. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas sean cada uno de ustedes a este programa. Tómese un café de realidad educativa y proyección gremial para justamente el día de hoy. Lo que ha acontecido durante toda esta semana. Primera semana en el argot popular educativo. Conocemos como la primera semana del mes de la patria. El mes en donde los estudiantes, docentes y padres de familia realizamos actividades justamente para enaltecer lo que son las fechas importantes, tanto de fechas como la separación de nuestro país de Colombia, como también algunas fechas como, por ejemplo, resaltar nuestros símbolos patrios. Recordando que esto fue modificado anteriormente. Nos referimos al día 4 de noviembre. Entre otras fechas más que a nivel nacional, cada provincia, inclusive el distrito, van conmemorando a lo largo y ancho de nuestro país. No te apartes porque hemos preparado para ustedes una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Repito, para hoy es el 6 de noviembre. Estaremos compartiendo con ustedes, queridos radioescuchas y cibernautas, contenidos informativos y análisis de la realidad educativa y sobre todo el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android, AVE Noticias desde el teléfono móvil o entrando al sitio web clickeando www.avenoticias.com Iniciamos pues con la programación de hoy. Noticias y análisis de fondos desde los intereses comunes de todos y todas. Bueno, para el día de hoy nos acompaña un elenco muy, muy, muy ilustrado y ampliamente conocedor de las situaciones de nuestro país. Vamos a empezar desde la República Hermana Chiricana, tenemos a la compañera Lizeth Quintero que nos va a acompañar como parte pues de lo que es el gran equipo de la brigada docente. También por supuesto la compañera Heidi Ruzas de la comarca de Nomedugulé, Chiriquí y bueno, se extiende hasta otras partes del país. También el compañero Henry Barrera desde Panamá Norte, o Panamá Norte, o Panamá Norte, o Panamá Norte, o Panamá Norte, si no me equivoco, estará compartiendo con nosotros y de buena forma como siempre nuestra compañera y líder, dirigente magisterial, la profesora Yavira Fino, que estará conjuntamente con todo este equipo compartiendo los análisis para el día de hoy y todo lo acontecido durante esta última semana, primera semana del mes de la patria. Iniciamos pues entonces con el segmento educativo que por el día de hoy vamos a hacerlo un poquito diferente, vamos a insertar dos segmentos en uno, el ámbito educativo y también por supuesto el ámbito gremial, ya que con todos los acontecimientos que han estado pasando y todos los planteamientos que aquí vamos a compartir con ustedes, van pues a ser testigos de que la análisis necesita ser en esta ocasión integrado, integrado por estos dos segmentos. Y vamos a iniciar rápidamente con un pequeño escrito, un recorte noticioso de un diario de la localidad que hemos tomado y consideramos que es importante que lo compartamos con cada uno de ustedes, justamente del diario La Prensa, en donde se refleja con su título lo siguiente. El sistema acudar reflejo de la desigualdad en Panamá. Esta es una publicación del día de ayer, día 5 de noviembre. Se estima que cada 4 de 10 estudiantes de las escuelas públicas del país no poseen internet en sus viviendas, precisamente la conectividad es uno de los temas que, según los expertos, consideran necesarias para lograr la igualdad en educación. El sistema educativo en el vivo reflejo de la marcada desigualdad socioeconómica que existe en Panamá y en los demás países de América Latina, de esto da cuenta el informe Todo y Todas sin Excepción, que será publicado hoy en el producido, que fue producido por el equipo del informe de seguimiento de la educación en el mundo, informe GEN, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, ORELA y UNESCO, y el Laboratorio de Investigación e Innovación Educativa para América Latina y el Caribe. Según el documento, en Panamá por cada 100 estudiantes de 15 años de estrato socioeconómico alto que domina las habilidades matemáticas básicas, solo 10 lo hace entre los estudiantes más desfavorables del país. Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes también tienen la clase de rendimiento y de alfabetización más baja del resto de la población. El clamor por una educación más directiva e inclusiva. Un estudiante nació en un entorno de pobreza en América Latina tiene 5 veces menos posibilidades de determinar el nivel de enseñanza voluntario que uno que haya crecido en un hogar de mejor condición económica. El informe Todo y Todas sin Excepción plantea que los sistemas escolares reflejan las sociedades sumamente desiguales en los países en los que están situados. América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual del mundo. El documento fue elaborado por el equipo del Informe de Seguimiento de Educación del Mundo, Informe GEM, la Asociación Regional de Educación para América Latina y el Caribe, OLELAC y UNESCO, y el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación para América Latina y el Caribe. ¿Qué sucede en Panamá? El informe da detalle de la realidad educativa del país, así como de otras 20 naciones de la región. Además, hay un bien cercano en acciones como la hoja de ruta a seguir para una educación más efectiva e inclusiva. Por ejemplo, indica que la identidad, el origen y la capacidad determinan las oportunidades de educación. De hecho, en Panamá, el 21% de los indígenas varones de entre 20 y 24 años finalizan la extrema secundaria, frente a un 61% de sus pares no indígenas. Se trata de un escenario que no es exclusivo del país, ya que Paraguay y Honduras, el 32% de los indígenas son analfabetos. Además, otros grupos vulnerables como los afrodescendientes tienen el 14% menos de probabilidades de finalizar sus estudios secundarios que sus pares no son descendientes en Perú y el 24% menos en Uruguay. Bueno, el informe del Ministerio de Educación indica que hasta el pasado, según el Ministerio de Educación, hasta el pasado 23 de octubre, no habían sido localizados 57.526 estudiantes. Es decir, que no están incorporados en alguna de las modalidades de educación, promovidas en medio de la pandemia. Según el Centro de Investigación Educativa de Panamá, 7 de cada 10 estudiantes de escuelas oficiales no cuentan con un computador en su hogar. Bueno, esta es parte, pues, de esta información que queríamos compartir de este reporte noticioso, titulado Sistema Escolar Reflejo de la Desigualdad de Panamá. Y este es un secreto a voces. Aquí hemos discutido este tema, lo hemos presentado, inclusive, más de 10 años, desde hace muchos años atrás, y particularmente en medio de este escenario de pandemia, hemos venido sosteniendo la necesidad de una amplitud total de la banda ancha para todos y para todas a nivel nacional, lo cual no ha sido posible, por el contrario, engañaron mediáticamente a la población diciendo que las empresas telefónicas, empresas privadas, en particular, en este país, habían llegado a acuerdo con el gobierno, sin embargo, los acuerdos fueron, sencillamente, siguen comprando tarjetas, solamente con algunas excepciones de uso de data, un poquito más amplia, pero no ilimitada y no abierta para todos por igual. Creo que este es un recorte de noticias de la Proyectora Yadina que debemos analizar rápidamente, puesto que revela lo que ya sabemos, o sea, están sencillamente lloviendo sobre algo que ya estamos a acompañar adelante. Correcto, bienvenidos a todas y todos, por supuesto, a las y los que nos acompañan en esta emisión de programa, a toda esa audiencia que escucha a través de nuestras diferentes redes este programa, tómese un café con la realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Yeragüenses. Sí, efectivamente, profesor Juan José, el tema de la desigualdad en nuestro país no es un tema de ahora, es un tema que venimos denunciando hace mucho tiempo, y precisamente tanto en el aspecto educativo como en el aspecto de salud, y que la pandemia ha reflejado esta gran deficiencia en nuestro país, que no es voluntaria para la población, ni tampoco es imprevista, es algo que ha venido siendo, digamos, hecho de conciencia por parte de los partidos políticos que han gobernado, sobre todo los últimos 30 años, es decir, los gobiernos post-invasión, que han acelerado la precariedad de la educación panameña, recortando al presupuesto, encima de que no cumplen con la ley orgánica con el 6%, pero usted señaló aspectos estadísticos o socioeducativos sumamente importantes, indicadores, indicadores que definitivamente reflejan reflejan que es una realidad que no se está inventando, este artículo de este periódico lo que hace es un poco tratar de no ocultar más lo que ya es evidente como usted lo señalaba al inicio, sobre todo el hecho de que las poblaciones afrodescendientes e indígenas o aborígenes en nuestro país son las más afectadas, son las que tienen esas condiciones más precarias en el tema educativo, donde se refleja esa mayor desigualdad. En la comarca Novebugle, las niñas tienen menos oportunidades de estudiar, son las que menos tienen ese espacio o esa oportunidad de estudiar. Tiene que ver un poco con el tema no solamente cultural, sino también la parte, pues, digamos, socioeconómica. Entonces, esta situación, por supuesto, que indica que hay que prestarle atención a nosotros, o sea, nosotros como población. ¿Por qué? Porque los gobiernos van a seguir repitiendo su guión y su forma de actuar, ¿no?, como lo han hecho hasta ahora. Somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones y luchar por una constituyente, exigir que de una vez por todas construyamos un nuevo Estado a través de una nueva constituyente, donde se respeten los fondos del Estado, donde se controlen esos usos y se sancione a toda autoridad o todo funcionario de alta jerarquía que utilice los fondos del Estado como hasta ahora lo han venido haciendo. Entonces, sí, esta desigualdad que se refleja, o sea, la desigualdad socioeconómica de Panamá, se refleja más evidentemente en nuestra educación y en nuestra salud, agregaría yo. Y reitero que se ha hecho más evidente durante esta pandemia. Entonces, esos eran los dos elementos que quería aportar en la lectura que usted hace de este artículo, que sí es importante para sostener lo que hemos venido señalando antes, que ahora, justo ahora, durante la pandemia, más todos los desastres naturales que han venido a ocurrir, pues se sigue lacerando y se sigue precarizando más estas áreas o grupos étnicos de nuestro país. Sí, también hablo de que es un fenómeno que no solamente se da en nuestro país, que hay muchas naciones, específicamente de América Latina y el Caribe, que también presentan el mismo perfil de una falta de equidad, de distribución de los recursos. Y ahí, efectivamente, hay desigualdad en educación. Por ejemplo, estadísticamente hablando, tenemos que nuestro país, hasta el 2010, menos de 4 millones de habitantes, tenía aproximadamente un 64.6% de población urbana versus 35.4% de población rural. Dentro de la rural, obviamente que las tres comarcas poseían justamente la mayor cantidad de población rural. Las localidades que se pueden considerar seis urbanas son más que todo algunas cabeteras de unos distritos y corregimientos. Sin embargo, Panamá, Chilisú, Colón, son las provincias que tienen la mayor concentración de población urbana, que se supone de tener mayor acceso a los servicios básicos, como por ejemplo, lo que es el internet, la luz eléctrica y demás. Y bueno, yo creo que es pronto resaltar esto estadísticamente, porque la desigualdad va a marcar entonces a la falta de tratamiento de los problemas en estos sitios. Yo sé que la compañera Heidi nos puede alumnar un poco de cómo es la realidad justamente en esta área en donde el 35.4% de la población vive en condiciones de una población rural de pobreza y pobreza extrema y que no cuenta con el acceso a esos servicios básicos. Compañera Heidi, adelante. Así es, gracias compañero Juan José por la oportunidad, saludos a todos los que nos escuchan en cada programa. Evidentemente, en referencia al artículo que ha leído el día de hoy en la comarca Nove Buglé y en otras regiones del país, la deuda socioeconómica que arrastra el Estado panameño con respecto a las áreas de difícil condición laboral donde se ejerce la profesión docente, no solo es la expresión de la ausencia de las políticas públicas en el ramo educativo, sino que expresan con toda intensidad el progresivo deterioro del régimen democrático. En la medida que las fuerzas públicas que administran el Estado, lejos de resolver los problemas de acceso a los derechos humanos y al derecho universal a la educación, intentan ocultarlos usando todo tipo de mecanismos como se pudo constatar en la huelga de difícil condición laboral iniciada el 26 de junio de 2017 que a la fecha no se ha dado respuesta a toda esa serie de peticiones y solicitudes que se hizo en una mesa interministerial que inició con un grupo rompehuelga, pero que otros voceros que eran los voceros originales siguieron esa lucha y siguieron insistiendo en la seguridad laboral no solo del docente panameño sino de los estudiantes y de la comunidad en general. Hoy podemos observar que los desastres que han ocurrido en nuestro país en tierras altas de la provincia de Chiriquí, en Barú y especialmente en la comarca Nube Bugle también se vive esa desigualdad puesto que se han enfocado más en otras regiones y en la comarca ha sido bastante afectada hace pocos minutos se nos informó de que hay seis personas desaparecidas en el área de Vecigo y no se le ha dado tanta relevancia es decir que hasta en la comunicación de las cosas que ocurren en las áreas comarcales también somos discriminados somos olvidados y no se hacen las gestiones oportunas porque esta situación además de que es un desastre natural fue algo que se pudo de pronto evitar en alguna medida sobre todo en el colapso de las carreteras y puentes que se pedía que se repararan y que se hicieran así es es importante contar con esa capacidad de poder inferir directamente con conocimiento de caos ustedes que han trabajado en el área Nube Bugle y la compañera que reside en el área chilicana fuertemente afectada por último acontecimiento que vamos a estar tratando de esto dentro de un momento justamente para tratar de llevarle la información desde la perspectiva docente a toda la comunidad a todos los que nos sintonizan y nos vean y nos escuchen a través de los medios alternativos virtuales que estamos utilizando en el internet yo quiero entrar con una definición porque usted ha tocado un tema muy singular profesora Javi y es que el hecho de que hay espacios en este momento que históricamente han sido diseñados y creados para tratar las problemáticas no para que no se den porque los problemas se van a dar como en su defecto lo ocurrido en el 2017 el 18 de julio con la muerte del docente Tomás y la compañera Marta se revela o se sigue desvelando que no hay una justicia laboral real porque el patrono que en este caso no se ha hecho cargo de los problemas del servidor público denominado educador del profesional de la educación se hablaba en aquel momento de una certificación laboral que muchos tachaban de una ilusión de un documento que no tenía pie ni cabeza hoy día no tiene solamente pie y cabeza tiene cuerpo alma vida y corazón porque ha significado la muerte de docentes la muerte de estudiantes y la muerte de padres de familia usted ha mencionado que hay 8 desaparecidos en el área en este momento 6 6 desaparecidos y en el área de tierras altas que todavía están en la búsqueda de estas personas vamos a hablar un poquito de eso pero antes de eso yo voy con este concepto vamos a utilizar una fuente que bueno se utiliza mucho para definir conceptos algunos coincidos con otros creo que nos alejan del sentido humano y vamos a hablar del tema del concepto bilateral que es algo bilateral cuando algo es bilateral tiene un nivel de tratado que tiene capacidad de establecer derechos y obligaciones entre dos partes es decir cuando usted está en un en un escenario bilateral y se trata con ministro con ministra o con cualquier tipo de sector que están hablando de acuerdos de alto nivel que rayan inclusive hasta en disposiciones que figuran como legales por ejemplo el acuerdo de fin de huelga es un acuerdo bilateral el acceso a comunicación entre las partes son acuerdos bilaterales pero mi pregunta y me preocupo mucho esto porque voy a hablar justamente de algunos compromisos y acuerdos que se han adquirido con el ministro de educación desde hace mucho tiempo y también últimamente gremios que sabemos que no están teniendo una línea vertical que la línea que tienen es totalmente amarillista para ayudar a los gobiernos que gobiernan valga la redundancia pareciera que entonces la bilateralidad en realidad es una ficción que se utiliza para ayudar mediáticamente como mediáticamente el gobierno nos engañó a todos diciendo que había llegado a acuerdos con las empresas telefónicas para la apertura de la virtualidad y el acceso a internet a nivel nacional es un engaño presidentes y presidentes padres de familia se han comunicado con nosotros y nos han dicho esto es un engaño nos están mareando nos han dicho una cosa y al final hacen otra seguimos gastando el dinero de la comida en conectividad entonces estos supuestos acuerdos como por ejemplo que se doten algunas escuelas de la comarca 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 esto no se hace de una forma de forma hay que hacerlo de fondo y la única forma de hacerlo de fondo es a través de ley yo sé que la compañía de la vida tiene mucha información sobre este tema justamente porque usted tuvo también escenarios en su momento en donde dirigió negociaciones bilaterales igualmente estuve yo y a nuestro juicio la verticalidad nuestra es la que al final desborda en un enfrentamiento entre la política partidista y los vínculos que tenían dentro de los gremios que bueno hoy día quizás muchos de ellos tomados por la política partidista tenemos en este momento gremios dirigidos por partidos políticos como para mí mismo gremios dirigidos por partidos políticos como el PRD gremios dirigidos por otros partidos políticos compañera Pino adelante como no profesor Juan Lucero primero es recordar como estamos en el mes de noviembre que se denomina el mes de la patria pero la patria es todos los días con todo lo que hacemos entonces recordar un poco que el 3 de noviembre nace o sea cuando nace la república la supuesta república el supuesto estado panameño que se va conformando a través del tiempo nace desde la corrupción ¿por qué nace desde la corrupción? porque todo lo que se firmó y lo que cuajó como nacimiento de la república o de la liberación de nuestro territorio de manos de Colombia para nacer o para ya caminar como un país supuestamente independiente libre y soberano se hace bajo acuerdos corruptos o acuerdos o negociaciones de corrupción partiendo de ese hecho esto se ha venido repitiendo durante toda nuestra vida republicana y la invasión es producto precisamente de esas negociaciones corruptas después de esta de esta situación entonces se supone que nació un estado democrático o que se da una nueva democracia en nuestro país sin embargo ha sido totalmente contrario entonces digo esto hago esta antesala precisamente para de alguna manera ilustrar a la población que en estos momentos nos está escuchando la comunidad educativa porque todo lo que sucede no es sino una repetición desde el inicio que nacemos como república y por eso es que todos los partidos políticos que gobiernan para ellos es fácil porque siguen repitiendo el mismo librito le cambian algunas estrategias algunas tácticas nombres son las mismas familias son los mismos personajes los padres los nietos los hijos o sea todos ellos han seguido en el poder gobernándonos pero mediante la corrupción entonces traigo esta colación porque precisamente para poder gobernar ellos han hecho uso de la corrupción entonces para hablar de la gobernabilidad que era lo que usted mencionaba hace un momento profesor Juan José para poder que estos partidos políticos tengan gobernabilidad entre comillas como dicen ellos porque gobernar es el hecho de administrar los fondos públicos para satisfacer las necesidades de la población entonces los servicios que le lleguen los servicios públicos y demás que no haya tantas enfermedades que haya una educación de calidad y que las personas puedan tener un trabajo digno del cual puedan entonces tener las condiciones adecuadas pero que ocurre que la gobernabilidad no es sino déjame hacer y por eso es que así es como se han mantenido las gobernabilidades los partidos políticos hacen sus pactos en la asamblea hacen sus pactos con estructuras sociales como gremios sindicatos organizaciones cívicas y demás esos son los pactos o acuerdos que permiten que los que nos han gobernado mediante corrupción sigan haciéndolo y caemos entonces en lo que usted mencionaba hace un momento cómo es posible entonces que antes de la pandemia veníamos reclamando veníamos reclamando una serie de situaciones que no estaban satisfechas dentro del sector educativo y que durante la pandemia cuando los recursos debían ir todos hacia salud y educación es cuando más se han recortado es cuando más se le ha mezquindado a estos dos sectores entonces es allí la respuesta del por qué sí efectivamente los acuerdos los hemos venido como usted también lo mencionó mi persona en la dirigencia su persona en la dirigencia tratamos de que esos acuerdos tuvieran un fiel cumplimiento que para eso nosotros solicitamos desde el 2014 bueno sí podríamos decir que sí desde el 2014 esa intervención de la Defensoría del Pueblo como una instancia un tercero que debía entrar para ser para ser garante para garantizar que lo que se acordase entre las partes se pudiese cumplir en el tiempo y en el transcurso ¿verdad? pero eso no ha venido sucediendo precisamente porque no se juega el papel que se requiere y hay tan instancias que fueron creadas para eso para que el pueblo tenga alguien que le defienda no se le hace caso o simplemente se le tiene como un convidado de piedra y esto es respetar la democracia entonces esos acuerdos que se siguen firmando entre gremios y Meduca siguen siendo pues papeles que lo aguantan todo escritos que lo aguantan todo y no tenemos no tenemos una instancia que nos ayude a que se obligue a cumplir y por eso es que como dijo la compañera Heidi en el 2017 exigimos que lo que debía dar será un decreto a través del cual se oficializara y se obligase no solo al gobierno de turno sino a todos los gobiernos posteriores a que se cumpliese con lo que se firmaba o acordaba y de allí vienen las negociaciones colectivas que fue lo que planteamos pero el señor Carles ministro de trabajo en ese entonces y ahora diputado que sigue haciendo de la suya en la asamblea negó en ese momento la posibilidad de negociaciones colectivas como ocurre en los sindicatos y que son de obligatorio cumplimiento lo que se acuerda que se debe entonces llevar a cabo no se hace y entonces de allí viene la introducción del 511 510-511 en la asamblea para quitarnos derechos laborales derecho a lo que es la huelga y demás reclamaciones no solo reivindicativas sino reclamaciones que tienen que ver con las condiciones de educabilidad y todo esto precisamente porque eso no les permite a ellos su llamada gobernabilidad porque satisfacer la necesidad del pueblo implica que los fondos del estado sean destinados a eso y no para hacer negocios como lo siguen haciendo y como en estos momentos de desastres naturales y de pandemia llaman a la población a que sea solidaria y que dé lo que poco que tiene o lo que no tiene y ellos siguen aumentándose el presupuesto en la asamblea siguen usando los viáticos como si estuviéramos en tiempos que no son de pandemia y siguen haciendo negocios entonces eso es la radiografía y el espacio de gobernar gobernabilidad estos acuerdos esto y pues definitivamente la corrupción es decir que hoy hoy se siguen se siguen pactando acuerdos de corrupción para que sigan gobernando o sigan liderizando los que ayudan al poder a seguir en el poder mediante la corrupción o cometiendo actos de corrupción entonces esto es lo que pudiéramos entonces añadir pues a la reflexión que usted estaba haciendo hace un momento si efectivamente también sabemos que el compañero Henry el secretario general electo y justamente con el concepto este de gobernanza gubernabilidad ha visto conjuntamente con la el panamá profundo con el sector gremial profundo de real convicción y de lucha como las dirigencias amarillas se han pegado sencillamente a los dictámenes de los gobiernos en este caso del gobierno que está justamente en turno observamos entonces compañeros Henry para que nos dé su opinión frente a esto que se ha planteado como el no cumplimiento conceptual de lo que es la bilateralidad es decir una apuesta en acuerdo con respeto a los derechos hoy día está siendo utilizado como un marco referencial solamente para hacer que el gobierno quede bien pero sigue costándole vida a los estudiantes padres familia y docentes y las malas condiciones de las escuelas compañeros Henry adelante si un saludo cordial a todos los compañeros a nivel nacional a la comunidad educativa los que nos acompañan aquí primero pidiéndole disculpas porque por asuntos técnicos no podemos abrir la cámara desde acá desde la ciudad capital desde el área este pues un saludo en este mes festivo de la patria y creo que es pertinente el tema que se ha traído a la mesa y definitivamente creo que la pregunta aquí fundamental que debemos hacernos todo es al pueblo panameño es hasta cuándo hasta cuándo el pueblo panameño en general va a soportar pues este tipo de actuaciones de los que se dicen autoridades pero que al final buscan son sus propios intereses en cuanto al tema gremial es lastimoso porque todo docente panameño la sociedad en general conoce las intricidades del gremialismo panameño sabemos que ahí hay personajes que por ejemplo ya están jubilados ya no tienen por qué estar representando a nadie también sabemos que hay gremios que no hacen elecciones y que esas elecciones muchas veces pues no representan el querer de los agremiados y así podemos nosotros enumerar una serie de situaciones que se dan dentro del gremialismo y que efectivamente los diferentes gobiernos han prácticamente apoyado solapado y lo que ha traído como consecuencia la educación que tenemos igual sucede en los gremios o en las asociaciones o federaciones de padres y madres de familia que al final lo que terminan siendo es un apoyo a las políticas de estado o de esos gobiernos que no benefician en nada al estudiantado panameño y así podemos nosotros seguir enumerando a nivel nacional todo lo que sucede por eso mi pregunta y en signo de interrogación se lo dejo también a los compañeros docentes porque aquí tenemos que hacer introspectivamente qué hemos hecho nosotros por nuestro país qué estamos haciendo realmente como como asociación como organización hemos querido siempre ser proactivos y este tiempo de pandemia nosotros podemos haciendo una analogía decir que cuando un cuerpo está enfermo y le cae una enfermedad entonces se ven las deficiencias que tiene el cuerpo igual sucede cuando sale una pandemia como esta que entonces deja entrever cuáles son las deficiencias que tenemos como sociedad entonces en ese sentido también podemos decir que tenemos un escenario mundial un escenario internacional que nos está dando luces nos está diciendo por aquí el camino y que nosotros pueblos panameños cuando vamos a abrazar en ese sentido lo que ha sucedido por ejemplo en Chile lo que ha sucedido en Bolivia en otras partes donde definitivamente nos han estado dando cátedra en el sentido del civismo y de querer ser una nación mucho más gusta para todos entonces compañeros esta situación que se ha dado con el huracán con las inundaciones con tantas personas que han pues perdido su casa mucho desaparecido como dice la compañera Heidi pues ya lo habíamos estado advirtiendo en el sentido de las políticas públicas para las áreas de difícil condición laboral desde mucho antes del 2017 ya que esa fue la huelga cumbre de nuestro movimiento pero mucho antes de eso se había estado advirtiendo lo que sucede en ese Panamá profundo entonces vuelvo y recalco y gracias por la pregunta compañero Juan José de nosotros como panameños y sobre todo como educadores tenemos que decir hasta aquí hasta aquí y entonces apoyar esa moción como bien mencionó la profesora Yadira del tema de la constituyente pero debemos estar bien cerca de esa constituyente también porque también van a querer amañarla van a querer manejarla y por eso debemos estar muy claros de qué es una constituyente para qué se hace la constituyente porque no es que la constituyente no va a resolver los problemas sino que nosotros como ciudadanos tenemos que prácticamente tomar la batuta en el sentido de estar siempre cercano porque aquí hay definitivamente dos países aquí hay gente que la pandemia no le ha afectado en nada es más ha engrosado sus bolsillos económicamente han amasado mucho más dinero y hay otros que realmente si la están pasando muy mal entonces esa es nuestra reflexión a nivel nacional pedirle a todos los panameños decirle un hasta aquí un hasta aquí ya este régimen corrupto porque el problema es el régimen el problema es lo que está sucediendo dentro de las diferentes directrices porque como vemos muchas veces se hacen esfuerzos de algunos diputados sobre todo independientes dentro de la cámara de diputados pero cuando llega a la presidencia llega el señor presidente y beta esas decisiones que aparece aparentemente son buenas pero que sabemos que primero quitan los intereses de los de los grandes como se dijo de las personas y familias que han manejado este país desde el inicio de la república hasta cuando compañeros bueno muchas gracias compañero henry barrera hasta el área de panamá este con interesantes planteamientos que ha hecho en este día justamente en marco pues marcado en el ámbito educativo y gremial y yo me quedo con la parte que nos dará la apertura para el tema que viene a continuación y justamente la inclemencia del tiempo que hoy día han desatado situaciones que ya se vienen advirtiendo hay que recordar que en nuestro país nuestra población tiene características la área urbana tiene más de 2.500 habitantes por corregimiento más de eso y justamente esta área urbana se destina a actividades económicas como el sector secundario y terciario es decir lo que es la transformación de la materia prima y la venta de bienes y consumos y justamente cuenta con una infraestructura más significada de edificaciones una red vial acueducto alcantarillado luz eléctrica fuentes de trabajo instituciones gubernamentales administrativas centros comerciales y adicionales mientras que el área urbana rural perdón justamente tiene poblaciones por debajo los corregimientos por debajo de 2.500 habitantes pero su actividad económica es tan fundamental en el sector primario es decir en la agricultura y la ganadería y justamente hemos observado que en nuestras regiones escolares la región donde vivimos están desde el área de Chiriquí Veraguas Boca del Toro y en esa circundante en donde limita la comarca Novebúgulés justamente en estas tres provincias en donde se han necesitado estos eventos que están muy asociados al tiempo climático que es característico de un mes de máxima precipitación fluvial como lo es el mes de octubre según justamente estudios científicos como lo hizo Copen en su momento en Panamá un clima tropical húmedo tiene mayor incidencia de esos 2.500 milímetros de precipitación para el mes de septiembre octubre y parte de noviembre son los meses de mayor precipitación y tenemos justamente este escenario que ahora converge con movimientos de masa de Barlovento del área este del planeta que bueno han desatado en algunas estructuras o condiciones climáticas denominadas reguladores térmicos huracanes ciclones tormentas y demás son reguladores térmicos que son normales de un planeta que día a día sigue siendo víctima o sigue siendo afectada mejor dicho por un calentamiento global excesivo y obviamente que el cambio climático es parte de esta sumatoria de eventos tenemos entonces justamente con las palabras del compañero que nos ha dado un marco prácticamente todo lo que vamos a hablar en esta programación para esta fecha hablar un poquito de los acontecimientos que se han dado desde Chitiquí Tierras Altas hacia el área de lo que es la comarca Nueva Guna y el área de Veragua por algunas de las áreas que podemos en el día de hoy poder compartir con los amables oyentes vamos a empezar entonces con la compañera Lisbeth para que nos describa usted que reside en esta área tendrá familiares también en Tierras Altas amistades o compañeros docentes y está usted ahí en un sitio en el momento en el lugar ¿cómo se ha percibido esta situación? ¿cómo usted describe lo que ha pasado con las tormentas que se han dado en estos últimos días? Compañera Lisbeth adelante Sí, buenos días estimados oyentes de este prestigioso programa compañeros la brigada docente Chiriquí desde el momento que se dieron los hechos en cuanto a las fuertes lluvias desde el momento en que nos percatamos de que habían afectaciones nos organizamos todos los compañeros de la brigada nos organizamos tenemos miembros de la brigada docente en diferentes distritos de la provincia que nos ha permitido entonces así poder conocer de manera directa las necesidades y la problemática que existen en estas regiones el día jueves visitamos la comunidad de la esperanza en el distrito del Barú porque también nos dimos cuenta de que docentes familiares de docentes han sido afectados a tal punto que han tenido que sacarlos con lanchas en viviendas que están a orillas de la carretera pudimos percatarnos de igual manera del albergue que está en progreso y bueno toda nuestra ayuda va dirigida a estas personas realmente es muy triste lo que estamos viviendo en la provincia de Chiriquí como docentes responsables y conscientes de que nuestra labor no solamente se sumerge se mantiene dentro de un aula de clases el trabajo del docente es mucho más allá entonces de esta manera nos organizamos estamos llevando a cabo una colecta de ropa porque en estos momentos cuando evacúan las personas salen sin nada este quedan libres este realmente muy desprovistos y bueno consideramos que era necesario brindarle ese esa vestimenta que ellos necesitan de igual manera rescatamos a unos niños este de estas áreas y bueno gracias a ellos están en un lugar seguro y bien protegido pudimos percatarnos que están expuestos al virus realmente este como dijo la profesora Yadida la desigualdad ahora en este momento no solamente de pandemia los desastres naturales también lo van a profundizar mucho más aquí en la provincia de Chiriquí los estudiantes muchos la mayoría se han quedado incluso hasta sin celulares es muy preocupante porque no se van a poder conectar a sus clases no van a estar en un hogar para recibir esas clases que hasta que había limitaciones ahora van a haber muchas más ahora la pregunta es cómo vamos a hacer cómo cómo se va a llegar a esa población va a ser un reto muy grande para el gobierno en la provincia de Chiriquí poder llegar a esos estudiantes otra cosa que también me llamó poderosamente la atención al escuchar no solamente en las áreas rurales hay problemáticas en las áreas urbanas el día que visité la comunidad de la esperanza me pude percatar que los proyectos que no son bien supervisados crean este tipo de problemáticas fuentes mal construidos otra cosa carreteras a un nivel más alto que las viviendas ocasionan este tipo de cosas y eso lo pudimos observar la carretera la esperanza el nivel de la carretera es mucho más alto esos proyectos que se dan de la noche para la mañana que no son debidamente supervisados crean estas cosas hay viviendas urbanizaciones en las áreas urbanas que han colapsado en ese otorgamiento de esos proyectos residenciales sin supervisión donde hay demasiadas casas entonces los tanques sépticos se desbordan no hay que irnos a áreas rurales para poder tener este tipo de problemáticas en las áreas urbanas también se está dando entonces la brigada docente Chiriquí ha llegado a esta población tenemos compañeros en el área de Bugaba compañeros en el área del Barú en el área de Dolega todos estos compañeros han colaborado ya gracias a Dios tenemos una cantidad considerable de donaciones que la vamos a distribuir en estos albergues muy bien clasificados como se ha sugerido así es que el trabajo se está haciendo quiero resaltar esa labor de los docentes ha sido muy buena aquí en la provincia de Chiriquí y para ellos un reconocimiento y para ellos nuestro agradecimiento como no muy bien oiga usted nos ha dado un informe muy completo inclusive nos ha otorgado la oportunidad de rápidamente hacer un señalamiento efectivamente los problemas de educabilidad que hoy día se han trasladado a otras esferas como la de salud la de las propias infraestructuras de las que hablamos anteriormente cuando señalábamos las características de edad urbana son prácticamente elementos que han incidido a que esta situación de tormenta estos momentos que está viviendo el país tengan consecuencias mucho más graves que las que se pudieran haber dado si el levantamiento de estas estructuras no hubiese sido de esta forma una falta de planificación no hay un ordenamiento como tal en este país y al final la idoneidad que se les otorga a unos profesionales que si bien es cierto conocen de diseño pero no conocen de la ordenación de los elementos que hay que considerar para poder llevar a cabo estas construcciones son elementos que se suman y que al final estamos buscando que también en las áreas urbanas se estén dando los tipos de situaciones nosotros conocemos y yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto de localidades de imágenes de escuelas que lo que fuera rodaduras asfálticas se fue desapareció camino de conexiones entre distritos entre provincias ha desaparecido y todo esto justamente forma parte de los elementos que usted ha señalado sencillamente más que la supervisión es la propia determinación otro aspecto que también yo quisiera señalar es en cuanto al mal uso de los recursos naturales las represas los ríos represados entonces esto también la naturaleza reclama y todo esto ahora se ha ha caído pues y ha afectado a la provincia de Chiriquí me cuesta mucho recordar todas estas imágenes de estas viviendas a orillas de un río como han sido afectadas así es que realmente nuestra provincia va a ser un reto un reto muy grande para el gobierno bueno en políticas públicas como lo planteaba la compañera Heidi en algún momento en su intervención creo que inciden todavía más estas particularidades gracias compañera Liver por el informe por darnos la posibilidad también me parece un punto muy importante como no justamente vamos con el área la de la comarca Nouveau y le preguntamos específicamente la compañera Heidi que labora en una escuela que ha sido muy muy afectada un área muy afectada y luego de ella vamos a compartir un pequeño audio que nos ha compartido también uno de los dirigentes en el área Nouveau compañero Domingo Montesuma compañera Heidi adelante así es compañeros como lo señalaba la compañera que me antecedió la falta de planificación de infección y de supervisión en los proyectos y en las obras que se realizan son cruciales para que en estos momentos como lo fueron las inundaciones ocasionadas el día 4 de noviembre pudieran afectar la escuela primaria de Soloy que es la escuela donde laboro en donde el río arrastró toda la carretera que es la vía principal de acceso en el distrito de Sigo corregimiento de Soloy una escuela relativamente nueva construida entre los años 2006 y 2008 y se preveía que esta situación iba a ocurrir sin embargo quienes construyeron la escuela o la empresa que construyó la escuela hizo caso omiso a estas recomendaciones de igual forma en el año 2008 ocurrió una inundación en donde toda la escuela quedó inundada o quedó bajo el agua es decir que ya ha ocurrido todos los años la misma situación y este año en el mes de septiembre ocurrieron varios deslizamientos que ocasionaron colapsos en partes de la carretera el día 8 de octubre con la profesora Yadira Pino nos dirigimos hacia el SINAPROC en donde hicimos una nota dirigida al señor Carlos Rumbo director general del SINAPROC en donde nosotros solicitábamos como voceros generales de la comarca Nube Buglé una infección en el área de la carretera que conducía desde el corregimiento de Boca del Monte que pertenece al distrito de San Lorenzo Chiriquí hasta la vía que conduce hacia Soloy porque es la vía que llega directamente a la comarca Nube Buglé por todas las situaciones que habían ocurrido sin embargo hasta el 4 de noviembre dicha solicitud no fue atendida entonces vemos como la naturaleza se encargó de develar la grave situación por la que atravesábamos y es preocupante que ahora que la carretera ya no existe y que la comunidad está prácticamente incomunicada porque no se puede llegar vía terrestre hacia ciertos lugares esperamos entonces como el gobierno nacional irá a reparar o a construir una nueva carretera y sabemos que estamos en tiempo de pandemia y no estamos en las escuelas los estudiantes y los docentes pero sí los directores ya que los mismos fueron llamados el 12 de octubre a estar en sus escuelas en sus puestos de trabajo entonces es preocupante la seguridad laboral no sólo del docente que labora en las áreas de difícil condición laboral sino de los estudiantes y de los padres de familia que hoy en esa comunidad en el albergue del IPT Joaquín Herrera de Torrijos de Soloy Vecigó existen 220 personas damnificadas y también pues en Boca de Remedio que pertenece al mismo distrito de Vecigó también tenemos gran cantidad de damnificados en el centro educativo Boca de Remedio entonces es preocupante puesto que desde el 2017 hemos venido señalando a través de una mesa interministerial que el gobierno o el Ministerio de Educación abandonó desde el día 13 de febrero de 2020 y no para cumplir los acuerdos que ya se habían pactado en 2017 sino para crear otra mesa intersectorial en donde hay personas que no representan los sectores que realmente necesitan las atenciones entonces vemos que esta mesa en esta mesa intersectorial no se vela por los derechos de la educación panameña de los estudiantes de los docentes de la población sino que se defienden los intereses económicos de las personas que en esa mesa actualmente se encuentran entonces es preocupante también que escuelas que se han reportado totalmente afectadas por las inundaciones pues la Ministra de Educación al momento no se haya pronunciado para darle aunque sea una voz de aliento a estas familias que lo perdieron todo a estos estudiantes que lo perdieron todo y que si era difícil la conectividad en meses anteriores lo va a hacer mucho más ahora con esto que acaba de ocurrir muy triste y lamentable la situación que vivimos en la comarca Naube Buglé bueno definitivamente que población Naube Buglé que supera los 224 mil habitantes y si hablamos también de la comarca Unayala con más de 47 mil estudiantes perdón población total y también la comarca Naube Buglé con más de 13 mil habitantes al final de estos cuantos estudiantes tendrá mi interpretación esa estadística lo dudamos y me preocupa mucho lo que han planteado tanto usted como la compañera Libel compañera Heidi porque es una realidad si antes ya había falta de conectividad hoy día que muchas familias tuvieron que abandonar sus casas solamente con lo que llevaban puestos para preservar su vida y hoy día sabemos que la brigada docente está haciendo esfuerzos para llegar a todas estas comunidades y llevarles ese granito de arena y ese agujo de aliento y de respaldo y que bueno decimos como siempre ojalá que el gobierno fuera pero un gobierno que lastimosamente pareciera que más se preocupa por los negociados por esa movilidad que planteé ya al inicio que pareciera que aquí no hay pandemia para ellos hay pandemia para la población pero no para los que administran el Estado y la cosa pública porque siguen dándose los mismos gastos se siguen dando las mismas inversiones y el dinero no alcanza y el panamino se sigue endeudando a través de estos préstamos internacionales entonces al final nos preocupa mucho este escenario que viene encima en un medio de desarrollo de un segundo trimestre muy pero muy irregular en donde a duras penas muchas escuelas puede llevar a cabo algún tipo de inmovilidad en este mes de la patria y donde el compañero de la patria señala que más que conmemorar hay que hacer un gran eco de hasta cuándo hasta cuándo el panamá profundo va a seguir siendo víctima de su inmovilidad porque en la historia se ha señalado que los países que las naciones que los imperios tienen una forma de actuar administrativa hasta que el pueblo así lo disponga y por eso es muy necesario y yo retomo lo de la constituyente originaria las reglas del pueblo para el pueblo no que sean impuestas para el pueblo en beneficio de las familias económicamente más fluyentes de este país creo que son parte de los señalamientos que podemos hacer en medio de esta problemática que nos afecta como docentes como seres humanos porque son nuestros estudiantes son nuestros compañeros son nuestros familiares amigos y vecinos son nuestros hermanos de este panamá profundo así es profesor Juan José y quisiera agregar ahí o sea el tema de las políticas públicas no solamente en el tema de si se sigue o no lo que es la planificación o el ordenamiento territorial está el tema de la corrupción es decir todos estos elementos que han señalado las compañeras que a veces pareciese que es tema de profesionalismo o tema de solamente cumplimiento de si se supervisa o no es que la corrupción está allí porque incluso aunque se construya en el tiempo debido está el problema de que la corrupción está digamos inherente en la medida en que se recorta o se desmemora correcto se carecen los costos pero los materiales y los materiales que al final son con los que se construyen son de mala calidad así mismo para educación así mismo para las carreteras así mismo para las urbanizaciones entonces ahí está una patria que viene siendo violentada en esa medida porque desde que nacemos se empiezan a construir una serie de edificios se empieza a tirar una serie de vías de comunicación estructuras que algunas de ellas todavía están existen hoy quizás en ese momento si se construyeron con los materiales de calidad que debían construirse pero en la medida que ha avanzado el tiempo lo que se ha ido demostrando además de la falta de políticas públicas además de la falta de supervisión el tema de planificación y ordenamiento territorial está el tema de la corrupción como para favorecerse de un negocio con fondos del estado con proyectos del estado no solo no se cumple con lo que está estipulado en las especificaciones de las contrataciones directas o de las licitaciones sino que encima ellos le recortan a eso para quedarse con ese dinero es decir las altas autoridades el ministro o los funcionarios que están a cargo de los proyectos y por supuesto las empresas que pues son parte de eso es decir para poder que haya corrupción se requiere de ese pacto entre los interesados para que cada uno se quede con una parte que no le corresponde y que le corresponde es al pueblo quería solamente agregar eso en esta situación pues me entiende que el elemento corrupción es el catalizador de todos estos elementos que al final se suman para las crisis las catástrofes y lastimosamente la pérdida de materiales y de vida que se ha dado en este país vamos a esta parte final de este gran segmento integrado educativo y gremial a compartirles el audio que nos ha compartido la cara de redundancia un compañero Domingo Montezuma dirigente nuestro también en el área de la comarca Nuevo de Google adelante compañero Domingo Montezuma Buenas tardes a todos los que me escuchan saludos y bendiciones soy el profesor Domingo Montezuma a esta hora quisiera informarle que la comarca específicamente en el área negra en el distrito Nuevo de Lima las comunidades se encuentran totalmente incomunicadas debido a que la calle de San Feliz hacia Torratón se encuentra intransitable por diversos derrumbes así como lo es algunas quebradas hacia Torrincón están intransitables lo que es el área de Tolé Peñablanca Vaya Notugrí de igual forma intransitable algunas familias pues se encuentran con casas que presentaron grietas y flotes con grietas derrumbes cerca de las casas y algunas familias pues han estado comunicando que hay un tipo de algún desastre como docente pues quisiera hacerles saber a las autoridades para que puedan pues inspeccionar dichas áreas para así entonces la población estar un poco tranquila puesto que algunos comercios ya están se están desabasteciendo de alimentos puesto que la vía ya está intransitable se mantiene intransitable a esta hora aún no conocemos las condiciones de algunos puentes zarzos o algunas estructuras de las escuelas en donde pues trabajan varios compañeros hasta el momento de hoy pues tenía tengo informe de que en área yo escribo se mantienen algunos docentes con sus directores pues viajaron a su centro educativo a honrar a la patria en este fin de semana sin embargo se encuentran parados en este momento esperando pues que cese esta furia climatológica para entonces luego trasladarse que esto también Meduca lo tenga presente y así como el SINAPRO o otras entidades que tienen que ver con el traslado de estos compañeros que se encuentran en área en yo escribo saludos y bendiciones pues que Dios me lo proteja cada uno donde se encuentran y pues estamos esperando pues que pase el clima para que entonces solidarizamos con varios compañeros familia que se encuentran pues con esta situación bueno este ha sido el mensaje del compañero Domingo Montezuma a la comarca de Odublé una situación que se está viviendo no solamente en la comarca también en áreas de tierras altas educadores de todo el país únete a la brigada docente que está llevando apoyo a las comunidades afectadas por el confinamiento de la pandemia del COVID-19 para ayudar pregunta por los docentes de la brigada en tu comunidad a través de arroba AM noticias en las redes sociales o escribe al número 6950 4173 y recuerda quien no se atreve a luchar no merece educar de esta manera llegamos entonces al segmento de despedida no sin antes recordarles que le invitamos a descargar la aplicación de AM noticias para teléfonos Android entre a Google Play y escriba AM noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido hola compañero y compañera recuerda consultar al número de defensoría laboral 6525 3989 si tienes problemas laborales o dentro del centro educativo puedes consultar para de esa manera poder solucionar los problemas repetimos ya sean laborales o dentro del centro educativo recuerda que derecho que no se defiende es un derecho que se pierde que se pierde Gracias por ver el video.